Hola, seguimos en la SECTE LLEVA presentando los principales estudios de este congreso europeo y el estudio que voy a comentar ahora es un trabajo de la Blood Pressure Lowering Treatment Trialis Collaboration y es un estudio que pretende evaluar el efecto de la reducción de la presión arterial en personas en prevención primaria y en prevención secundaria a lo largo de distintos niveles de presión arterial basal. La Blood Pressure Lowering Treatment Trialis Collaboration es un grupo de colaboración compuesto por los principales investigadores de los ensayos clínicos más importantes de los tratamientos antihipertensivos y ya cuentan con 50 ensayos clínicos con la participación de más de 350.000 individuos. ¿Por qué se plantea este estudio? Bueno, el tratamiento antihipertensivo como se sabe es una estrategia efectiva en cuanto a prevención de enfermedad cardiovascular en pacientes con hipertensión arterial pero existen dudas sobre sus efectos cuando la presión arterial está por debajo del umbral diagnóstico de hipertensión y si esos efectos difieren entre los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y los que no tienen enfermedad cardiovascular previa, es decir, si los efectos difieren en prevención primaria o en prevención secundaria. Existe también un conflicto en cuanto a las recomendaciones de las guías en esta materia. El objetivo del estudio es investigar el efecto de la reducción de la presión arterial en cuanto a eventos cardiovasculares estratificado por si tenga o no enfermedad cardiovascular y por los niveles de presión arterial basal. Para ello se diseñó un meta-análisis que incluía ensayos clínicos aleatorizados que por lo menos tuvieran mil personas año de seguimiento en cada uno de los brazos y se incluyeron finalmente 48 ensayos clínicos aleatorizados con la participación de un total de 348 mil 854 pacientes. El objetivo primario fue un combinado de eventos cardiovasculares mayores compuesto por el ictus fatal y no fatal, el infarto fatal y no fatal, la cardiopatía isquémica o la insuficiencia cardíaca que requiriera ingreso o que provocara la muerte. Como he comentado se trata de un meta-análisis con datos del participante individual y para el análisis se utilizó un modelo de riesgos proporcionales de COX estandarizado para evaluar una reducción de 5 milímetros de mercurio a la presión sistólica. Estas son las características basales de los participantes, el seguimiento, la mediana de seguimiento fue de en torno a cuatro años, como veis hay una mayor proporción de mujeres en el grupo de prevención primaria, la media de edad fue de alrededor de 65 años y como veis también en el grupo de prevención primaria la presión arterial sistólica media era mayor que la del grupo de prevención secundaria, de hecho en el grupo de prevención secundaria la presión arterial sistólica era generalmente inferior. En cuanto a la comorbilidad, en el grupo de prevención secundaria, como su definición indica, había mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular y también había mayor uso de fármacos beta bloqueantes, antiagrandes plaquetarios y tratamiento de polipiamante como es lógico. Y estos son los resultados, como veis se observa una reducción de los eventos cardiovasculares mayores por cada 5 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial sistólica y este efecto beneficioso se observa en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida como en los que no tienen enfermedad cardiovascular de base. Este efecto beneficioso también se observa en cada uno de los componentes del entoin primario, se observan beneficios en el ictus, en la cardiopatía isquémica, en la insuficiencia cardíaca y en la mortalidad cardiovascular. También se aprecia un efecto beneficioso en cada uno de los estratos de la presión arterial, de hecho, incluso cuando la presión arterial sistólica es normal, el efecto beneficioso se sigue manteniendo. Concluyen que el efecto beneficioso del tratamiento antihipertensivo se relaciona con la intensidad de la reducción de la presión arterial sistólica y que, de hecho, cada 5 milímetros de mercurio de reducción de la presión sistólica se relaciona con una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares mayores de un 10%, reducción del ictus de un 13%, reducción de la insuficiencia cardíaca de un 14%, de la cardiopatía isquémica de un 7% y de la muerte cardiovascular de un 5%. Y que no hay evidencia de que este efecto beneficioso varíe según los niveles basales de presión arterial, de hecho, también se obtienen beneficios cuando la presión arterial sistólica basal era normal. Por lo tanto, la decisión de prescribir un tratamiento antihipertensivo no debe estar basada simplemente en un diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular o en el valor actual de la presión arterial, más bien el tratamiento antihipertensivo se debe considerar un tratamiento modificador del riesgo para prevenir futuros eventos cardiovasculares, independientemente de los niveles de presión arterial basales. Esto es todo, seguimos en la SECTE IEVAES 2020.